Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Poesía, estas son las letras que cambiaron para siempre toda mi vida. Razón, amor, poesía, estas son las letras que cambiaron para siempre toda mi vida. Si yo pudiera borrar niña las fronteras de esta tierra en pie de guerra donde la malicia no se encierra. Si yo pudiera alzar niña las banderas, canvia armas por poemas, salvar niña almas en pena. Con un corazón tan grande como su carácter, así es el Intendente Jefe Rubén Valencia, un héroe que ha logrado penetrar al corazón de las pandillas en Cali para arrebatarlos de la delincuencia y las drogas. Parte o un pilar, digamos, de la prevención de eso es este trabajo que estamos haciendo nosotros y ustedes son, digamos, los que nos han llevado allá. Hace 18 años el carismático Intendente Jefe Rubén Valencia inició con la Policía Comunitaria en Cali, un extraordinario trabajo con jóvenes pandilleros. Hoy programa Tips Jóvenes Sin Fronteras de la Policía Nacional y la Universidad del Valle. Trabajamos con la Alcaldía de Cali, trabajamos con la Universidad del Valle, más concretamente con Institutos Isalva, que es con la entidad que nosotros hacemos intervención en la calle, en el sitio y en las comunas. Lógicamente que estos jóvenes nos estaban causando a nosotros bastantes problemas de seguridad, esos problemas como hurtos, como homicidios por el tema de fronteras invisibles. Entonces empezamos nosotros a tratar de hacer con ellos un trabajo desde la prevención y desde la intervención que lograra mitigar el tema de pandillismo en estos sectores vulnerables, en las comunas de La Vera y en las comunas del Distrito de Agua Blanca. Yo vuelvo haciendo rap, de ese que quiere demostrar que los datos del desempleo nos tienen que preocupar. Y la actividad que hicimos hoy se llama Borrón y Cuenta Nueva, que pues básicamente se trata de que fuimos jóvenes, en algún momento cometimos errores, pero hoy estamos tratando de enmendar y seguir por el camino correcto. Ahora la violencia se volvió tendencia, es la delincuencia, no se calma con violencia, ¿saben lo que creo? Yo aconsejo a las personas para que no caigan en esos caminos, porque ese tipo de caminos no lo conlleva a uno a ningún sitio. Yo estoy totalmente agradecido con ellos porque pues gracias a ellos también, o sea, tengo este cargo y pues yo me siento, o sea, una persona fenomenalmente feliz por ese tipo de cosas. A nosotros desde el corazón nos nace ser bondadosos con ellos, darle esa oportunidad que nunca se les dio y ayudarlos al máximo. No nos nace ser alcahuetas, pero sí nos nace ser mejores personas con ellos y que vean al policía como un amigo, no al policía como un enemigo. Yo he visto mucha gente saliendo a lo ilegal, sabiendo que está mal, pero tienen que bregar. Un poquito de drogas y delincuencias viví cuando era menor y pues ahorita un poquito mayor de edad. Soy consciente de las consecuencias sobre esos actos, soy bachiller, gracias a Dios. Con el proyecto soy mejor persona, gracias a la policía que nos colabora sobre el proyecto, nos hace actividades que influyen a los jóvenes, salir adelante, no tomar drogas, saber que la mejor decisión de cualquier hombre es salir adelante con sus estudios y ante todo dar orgullo ante su familia. Desde que yo nací no supe realmente qué era tener, digámoslo así, una familia o una buena educación, sino que todo lo aprendí por mí misma. No tuve una experiencia, digamos, tan bonita desde pequeña porque no supe que era un pañal, no supe que era tener amor de papá ni mamá, pero supe conocer amistades y salir adelante, gracias a Dios. Y desde que estudié en este proyecto, desde que conocí a Sandra, a mi madre, he tenido experiencias nuevas de que dejé el consumo, me proyecté a mí misma y pues espero seguir logrando metas y sueños que tengo. La carrera que he querido estudiar desde que realmente tengo conocimiento, desde los 11 años, porque quiero defender al que es débil, quiero saber qué es la autoridad y que nunca vea que vuelvan a maltratar a una mujer, saber que una mujer, tanto como un hombre, son iguales. Actualmente el programa tiene a su favor en nueve comunas, 63 pandillas, de las 92 identificadas y que ahora son ciudadanos de bien que cuentan con todo el respaldo de la policía para su capacitación e inserción en la vida laboral. Nosotros les ayudamos mucho, nosotros les acabamos aquí a un pelado, la cédula, la libreta militar, la tarjeta de identidad, hay pelados que no tienen RUT y para poder emplearse tienen que hallar el RUT, y todo eso lo hacemos con ellos de la mano, nos toca madrugar con ellos, nos toca sacar la cita en la DIAN, nos toca sacar la cita en la restauraría. Todos estos procesos hacen que ellos se les van muy cercano a nosotros y nosotros veamos la parte, digamos, la parte humana, la parte muy social que tienen la mayoría de estos jóvenes. Esta iniciativa denominada Tratamiento Integral de Pandillas busca reducir las tasas de criminalidad y apoyar a estos jóvenes en un proyecto de vida que los aleja de las drogas y la delincuencia. El programa se hizo con el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle y aborda cinco componentes, uno psicosocial y de autocuidado, de empleabilidad, educación, cultura y deporte y de comportamiento como ciudadanos. Desde el primer año del proyecto, en el 2016, se logró bajar en el grupo de edad de 15 a 29 años los homicidios en Cali en un 56%, o sea, es un impacto bastante grande. Hay en este momento 426 muchachos trabajando de todos, hay en este momento más de 560 chicos involucrados con la parte de educación al SENA, a la universidad y al colegio y en los otros aspectos, pues hay muchos que aquí le pudiera hablar montones de los resultados del proyecto. En estos tres años y medio hemos logrado salvar más de 347 vidas directo con esto, o sea, son, digamos, 347 homicidios menos de pandilleros o generados por ellos hacia la comunidad. Adicional a eso, tenemos nosotros una, digamos, un valor agregado, que es todos estos jóvenes que están trabajando, todos estos jóvenes que han cambiado su ruta, una disminución del 70% de consumo en toda esta población y, digamos, esa visión de tener un nuevo proyecto de vida para ellos y para sus familias dentro del proceso de Tijóvenes Sin Fronteras. Estamos en la Dirección General de la Policía Nacional para hablar de seguridad ciudadana y estamos con el subdirector de esta unidad policial, el señor coronel Carlos Meléndez Caicedo. Acabamos de ver el formidable trabajo de la Policía en el Valle del Cauca con este proyecto que se llama Tratamiento Integral de Pandillas y queremos preguntarle su opinión, ¿cómo logran ese trabajo, señor coronel? Muchas gracias. En primer lugar, quiero, a nombre de nuestro director general, el señor general Oscar Ateor Tuvá Duque y el señor mayor general William René Salamanca, director de seguridad ciudadana, presentar un saludo muy fraterno y especial a los televidentes del programa Nuestros Héroes. En materia de seguridad ciudadana y en especial lo que tiene que ver con el tratamiento a pandillas en la ciudad de Cali, quiero referir que el programa Jóvenes a lo Bien, que se viene desarrollando de la mano con el SENA y con la Alcaldía en Cali y asimismo en otras ciudades de nuestro país, ha sido de total éxito. ¿En qué consiste este programa? Básicamente es la focalización, la identificación de jóvenes que están en condiciones vulnerables en sectores proclives a cometer delitos también y es poder extraerlos de esas realidades, presentar una propuesta de capacitación en temas tecnológicos o técnicos en el SENA y de esta manera cambiar esa realidad que él tiene en el momento y poder también presentarle o ayudarle a construir un proyecto de vida. ¿Y cómo es, señor Coronel Meléndez, ese trabajo para llegarle al corazón de los pandilleros? Básicamente este programa ya ha ido logrando esa aceptación y credibilidad que es lo importante. Por supuesto, al momento de que nuestros gestores de convivencia en las diferentes unidades policiales del país se acercan a estos sectores, a estos jóvenes también en especial, ya ellos tienen un conocimiento, digamos, superficial, pero hay aceptación y esto nos entrega también legitimidad y esa legitimidad hace que los policías puedan tener ese diálogo fraterno, ese diálogo muy humano con ellos y poder contar con su participación porque este programa es voluntario. Aquí no es obligatorio, son decisiones personales o familiares de ellos de ingresar a este programa y poder cambiar esa realidad en la que pueden estar sumidos. Vamos a un corte y ya volvemos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Volvemos con el Subdirector de Seguridad Ciudadana, el señor Coronel Carlos Meléndez Caicedo y con él vamos a abordar ahora el tema de las capacidades y las estrategias con las que están abordando el problema de la seguridad ciudadana, señor Coronel. El mando institucional de manera acertada diseñó tres pilares, tres pilares fundamentales que enmarcan toda la estrategia operacional de la Policía Nacional. El primero de ellos tiene que ver con una policía para la gente, el segundo una policía que se transforma para servir mejor y tercero una policía que piensa en sus policías. Dentro de ese marco filosófico y doctrinal, la policía también incorpora 14 estrategias de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que hoy se ven todas bajo una gran sombrilla que es denominada el Plan Choque. Plan Choque que inicia con este gobierno del presidente Duque y que incorpora tres bloques. Estos tres bloques definidos perfectamente con toda la oferta institucional, que es el bloque de prevención, un bloque que tiene que ver con todo lo que significa los aspectos de disuasión, de control, toda la operación que desarrolla la policía a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, por supuesto con el apoyo de la policía judicial e inteligencia. Y el bloque que para nosotros también se constituye como el más importante, que tiene que ver con la matriz operacional de reducción del delito. Todas las operaciones que se realizan de la mano con la Fiscalía General de la Nación y que van encaminadas a golpear fuertemente y estructuralmente a todo el crimen organizado y crimen o delincuencia común que existe en las principales urbes de la ciudad, así también como en el sector rural. De ahí que los resultados nacionales son relativamente buenos. Debo señalar que sí, efectivamente en este momento, si hacemos un corte a la fecha de hoy, del 17 de julio, vamos a una reducción del 6% en todos los delitos. Y sobre esa apreciación que nos acaba de hacer el señor coronel Meléndez Caicedo, vamos de nuevo a Cali, donde les mostramos cómo está actuando esta unidad policial en beneficio de la seguridad ciudadana. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en cabeza del Brigadier General Hugo Casas, es modelo a nivel nacional en seguridad ciudadana por las iniciativas de la institución para contrarrestar todas las modalidades del crimen que ha mostrado importantes descensos. En el tema del homicidio que hemos hecho, hemos llevado nuestras caravanas por la vida, que lo hicimos con el alcalde Hermitage, con un apoyo de la dirección general de la policía que nos mandó los grupos Unipol, con una estrategia directa y focalizada hacia los puntos de mayor afectación. De ahí, logramos intervenir el Distrito 4, todo lo que se conoce como el Distrito de Agua Blanca, y de llegar a cada una de las esquinas con nuestros policías, y eso nos ha permitido esa reducción tan importante en el tema de homicidio. Pero además del control policial en las zonas de mayor afectación a la seguridad por las altas tasas de homicidio, está el trabajo de inteligencia de la policía para identificar las pandillas y llegar a ellos, no con medidas represivas, sino con el diálogo y las oportunidades. Tenemos algo importante también, y lo he hecho personalmente, y es ir a hablar con ellos del valor de la vida. He estado en la Comuna 18, en la Comuna 13, en la Comuna 14, juntamos a los muchachos y normalmente son padres jóvenes. Imagínate que ellos llevaban 3 millones de pesos a la casa mensuales por temas de delito. Hoy no llevan 3 millones, hoy llevan 800 mil pesos, pero dice, los estoy llevando con el fruto de mi sudor, con mi trabajo, y eso ha cambiado social, moralmente, la participación de estos jóvenes que se sienten incluidos en la sociedad. Uno de los mayores problemas para Cali es su ubicación estratégica, que favorece el narcotráfico y el microtráfico, que confluyen en la ciudad, provenientes del Cauca, Buenaventura, Tumaco y Putumayo, pero también ha dado positivos resultados con la captura de alias Martín Bala, dedicado al tráfico de drogas sintéticas. Pero, en términos generales, hemos logrado desarticular 20 grupos delincuenciales organizados dedicados al microtráfico, tráfico de estupefacientes en menores cantidades, los abuelos, los foris, los lisos, 9 de enero, la leche, la 21, los transportadores, el hueco, y esto nos ha arrojado 90 capturas, especialmente en el tema de estas organizaciones. Tenemos hoy un número importante de armas de fuego incautadas, que nos suben aproximadamente a 130. De igual manera, capturas en total por todos los delitos, 3.619. Por homicidio hemos capturado 254 personas, por hurto 883. Hemos recuperado más de 500 vehículos, entre motocicletas y automotores. Hemos logrado la incautación de mercancía por 1.167 casos y hemos logrado una incautación de estupefacientes bastante importante. El compromiso de los ciudadanos y especialmente de los líderes comunitarios en un trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Cali también ha sido trascendental en la seguridad de la ciudad. En los temas de participación de la comunidad en su seguridad, pues la policía tiene unos programas de prevención. Aquí está, por ejemplo, todos estos frentes de seguridad local que se van aumentando en Cali. Cada vez las personas quieren hacerse más partícipes de los programas de la policía, especialmente de los frentes de seguridad local. El tema de seguridad es muy bueno, gracias a la labor que hace la Policía Metropolitana de Cali, la presencia de auxiliares de policía, el cuadrante del sector y sobre todo el trabajo social que hace la policía articulado con la comunidad. Somos pioneros, somos orgullosos de tener un parque hermoso, un parque bien organizado, todo gracias al apoyo de la Policía Metropolitana de Cali, a su general y a todas las personas que hacen parte de la policía de nuestra ciudad. Yo creo que la Policía Metropolitana se debe sentir orgullosa de que un parque de estos tenga el nombre de la entidad y sobre todo Colombia, porque si usted va a cualquier ciudad de nuestro país, yo creo que no hay un parque que se llame Parque Colombia Policía Nacional. La Policía Metropolitana de Cali cuenta con importantes capacidades humanas, pero también con las herramientas tecnológicas que facilitan la oportunidad de intervención ante un hecho delictivo. Nosotros tenemos en la ciudad de Cali 1.700 cámaras con las que estamos monitoreando de nuestro CEA de las comunicaciones, pero adicionalmente también tenemos ahí unidades de tránsito trabajando y monitoreando cámaras para atender situaciones de tránsito de bomberos y otras instituciones como por ejemplo la Secretaría de Salud que hacen parte de este entorno de lo que es el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana. Por otra parte tenemos la PDA y en esto vale la pena destacarlo para que el ciudadano tenga conocimiento. Normalmente el ciudadano dice el policía está chateando, algunos sí están chateando, otros no. Esa PDA es como ver un celular, pero el policía está tomando placas para verificar qué carros han sido hurtados, motocicletas, pide antecedentes de personas y está interactuando también con otras unidades de policía y con ciudadanos por esa herramienta tecnológica tan importante. Eso nos ha llevado y fuimos pioneros a trabajar en tema del hurto de celulares. Hemos logrado devolver gracias a esa estrategia más de 500 celulares a sus propietarios. Tenemos recuperados más o menos 2.000 que estamos verificando sus propietarios para devolvérselos. Otra de las herramientas tecnológicas es nuestro halcón. El halcón está dotado de unos reflectores importantes, pero también de unas cámaras visores y de medios de comunicación que le permite comunicación directa con las unidades en tierra del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y ha trabajado articuladamente. Apoya operaciones de Gaula, apoya operaciones de Sijín y nos apoya el diario y lo cotidiano de los casos que se presentan para el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes siendo muy exitoso. A través del aeronave que dispuso el área de aviación policial con la alcaldía de Santiago de Cali, la metropolitana de Santiago de Cali, se han participado en diferentes operativos. Dentro de eso tenemos casi 1.700 horas de vuelos realizadas, tenemos más de 4.900 casos atendidos desde que se está en marcha el programa, tenemos más de 40 vehículos recuperados y más de 600 capturas dentro de la metropolitana de Cali. Hay algo fundamental para nuestra institución y es el recurso humano. Yo pienso que por más que nosotros queramos robotizar todo en el mundo, al policía no lo puede reemplazar nadie porque el policía es la persona sensible que siente y se solidariza con el ciudadano. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros héroes del programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Volvemos ahora con el Subdirector de Seguridad Ciudadana, el señor Coronel Carlos Meléndez Caicedo. Señor Coronel, tal vez el microtráfico y el narcotráfico son las mayores amenazas que ustedes enfrentan en el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo lo están afrontando? Respecto al narcotráfico, nuestra Dirección de Antinarcóticos cuenta con una amplia experiencia de muchos años conocida a nivel nacional e internacional, por supuesto. La Policía Nacional ha trazado una ofensiva nacional contra el tráfico local de estupefacientes de la mano con la Fiscalía General de la Nación. Esto consiste en una metodología especial de hacer un inventario a nivel nacional de todos estos lugares donde se vienen desarrollando estas actividades criminales y que tanto afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana con el fin de intervenirlos, bien sea desde el punto de vista judicial con un plan metodológico, con unas investigaciones judiciales y dando capturas o también con decisiones administrativas a través de nuestros alcaldes para el derribamiento de estos mitos de inseguridad, de estas plazas de vicio que tanto afectan a nivel nacional y que también la identificamos a través del análisis integral de seguridad ciudadana con un 85% de preocupación a nivel nacional de las personas entrevistadas sobre esta materia. ¿Y cómo abordar el tema de la seguridad en el transporte público, en Bogotá y en general en todo el país, señor Coronel Belén? No deja de ser otra de nuestras grandes preocupaciones. El mando institucional en cumplimiento a la política de defensa y seguridad nacional ha venido ejerciendo esa complementariedad que es un principio que se establece en esta política con la seguridad privada. Es así como la superintendencia de vigilancia y seguridad privada ha venido trabajando de la mano con nosotros y hemos venido realizando también unos programas conjuntos en estos lugares, en especial en el transporte masivo, el transporte público en las principales ciudades del país. Sin duda los buenos resultados se dan en todo el país, pero volvamos a Cali, en donde la experiencia de la policía con el Mío es una experiencia muy interesante. Uno de los factores que más ha incidido en el incremento de la seguridad en la ciudad de Cali son las medidas tomadas por la policía metropolitana en el sistema de transporte masivo Mío. En las diferentes estaciones, cerca de 160 policías y auxiliares bachilleres, con 19 motocicletas y cuatro vehículos a su servicio, patrullan, hacen requisas, verifican cédulas para conocer antecedentes y a través del e-mail se constata la legalidad de los celulares que reportan los usuarios. Estamos en este momento en la estación Ermita, una de las estaciones de afectación del delito de cosquille hurto a personas. En este momento estamos haciendo plan requisa, registro de identificación de personas. Se han focalizado siete estaciones y lo que se busca o el objetivo principal es la reducción de este flagelo que afecta a los usuarios del sistema. Lo que buscamos es prevenir y también llevándole un mensaje a la ciudadanía de que cuide sus elementos. A través del aumento en la vigilancia en el sistema por el cual circulan cerca de 460 mil personas al día, en las siete zonas críticas que han sido identificadas, la Policía Metropolitana de Cali busca la desarticulación de estructuras criminales, dar captura a personas vinculadas con diversos delitos, recuperar celulares robados y evitar actos delictivos en el sistema. Durante las últimas tres semanas hemos tenido 21 capturas por el delito de hurto a personas y hemos tenido una reducción para el mes de mayo y el mes de junio de este delito con base a la focalización de estas estaciones que son las que principalmente tienen este delito. Pero el trabajo en el sistema de transporte masivo de Occidente Mío se articula además con Cable Mío que llega a las comunas, sectores deprimidos de la capital y que por años enfrentaron serios problemas de criminalidad por la guerra entre pandillas. Una situación que ha cambiado radicalmente para sus habitantes porque con el Cable Mío la intervención de la Policía Metropolitana y un fuerte apoyo psicosocial de la alcaldía llegó la educación, el trabajo, la cultura y un sinfín de oportunidades para estas poblaciones de la Comuna 20. Muchos líderes están haciendo un buen trabajo, la Policía Nacional hace un buen trabajo y Cable Aéreo tiene muchos programas, es muy bueno los programas que hay dentro del transporte nuestro. Cada estación tiene una temática diferente donde hay muchos programas como El Cero al Siempre, como Centro Vida, como Si Salva, Sancos, Salsa, Teatro, Parkour, Patinaje, Boceo, Kid Boxing, todas estas entidades que vienen aquí que son de Secretaría de Deportes. El Mío ha dado múltiples oportunidades de trabajo a los jóvenes de las comunas quienes obtuvieron su bachillerato y fueron capacitados por el SENA. El SENA tiene una alianza con nosotros también muy buena que es certificación por competencias laborales. Nosotros programamos jóvenes, los hacemos electricistas, el SENA viene, toma a los muchachos, les hace el examen y los evalúa y son técnicos. Entonces, cuando empezamos a ponerlos a estudiar, ellos se forman, cambian la forma de expresarse, cambian la forma de actuar, la educación es todo. Y la cultura ha hecho muchas cosas porque aquí tenemos una cultura muy buena que es la salsa y es lo que exportamos, Cali exporta salsa y aquí hay muchos bailarines buenos. Pero no es que anteriormente el joven de Siloé no atendía al policía, lo veía mal. Yo le comentaba al capitán ahora no lo queríamos. Hoy a través de los procesos sociales que vienen realizando es muy factible que un grupo de jóvenes comparta con un policía en una esquina porque ellos han traído ayudas. Anteriormente pensaban era capturar, capturar y capturar. Hoy empiezan en educar, formar, educar, formar para no tener que castigar. Entonces el trabajo de la policía aquí es muy bueno. Pero no todos los programas van dirigidos a los jóvenes. También hay programas que benefician a otros sectores de la población y que hacen parte de esta comuna, entre ellos los niños y el adulto mayor. Otra forma de contrarrestar la violencia. Eso es una belleza. O sea, yo poderle decir a usted que si lo vea cambiado para bien, que la gente de Siloé hoy piensa diferente, que tenemos otra razón para vivir felices en esta linda y hermosa comuna, para mí eso es una chimba. Para mí lo más lindo que hay es ayudar. ¿Sí me entienden? Se siente mejor dar que recibir. Una experiencia la de Cali digna de imitar por todo el país, señor Coronel Meléndez. Para nosotros es un caso exitoso y una lección aprendida que va a ser replicada a nivel nacional. Señor Coronel Carlos Meléndez, que ha sido subdirector de seguridad ciudadana, muchas gracias por haber estado en estos héroes. A ustedes muy amables por este espacio que nos brindan. Realmente la institución queda honrada con este programa y poder transmitir lo que hacemos y el sacrificio tan grande que hacen todos nuestros uniformados, todas nuestras mujeres y hombres policías a nivel nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de ocho días con una nueva emisión. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico NuestrosHéroesTV arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mindefensa.